Vamos a la cárcel Alcerezo de Chetumal, donde se encuentra el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva. Mario, gusto en saludarte, buenos días. Gracias, buenos días, Ciro. Muchas gracias por esta oportunidad. A la orden, Ciro. Si me permites, voy a leer dos párrafos de un comunicado que diste a conocer ayer. Ayer, dices que ayer por la mañana te enteraste, me enteré, dice Mario Villanueva, que el segundo tribunal unitario con sede en Toluca ya emitió su resolución sobre mi apelación contra la negativa del juez para el beneficio de irme a mi casa, exponiendo de manera por demás insólita e ilegal y falta de toda lógica jurídica que se confirma la negativa del juez para otorgarme el beneficio de ir a mi casa. Para hacer más grave el asunto, en la misma resolución, se ordena con carácter de urgente mi traslado al Centro Federal de Readaptación Psicosocial del Estado de Morelos, para terminar de compurgar los 22 años y 7 meses de la injusta pena que aún me falta cubrir con el argumento insostenible de que es un hospital de alta especialización donde se pueden atender mis enfermedades, lo cual a todas luces es falso y aberrante. Mario Villanueva está preso desde el año 2001, pasó tiempo de esa reclusión en cárceles mexicanas, pasó tiempo en cárceles de Estados Unidos, regresó a México, fue enviado precisamente a este centro federal en Morelos, que criticó duramente en una entrevista que nos dio el año pasado, en enero del año pasado, luego se fue, lo mandaron a esta cárcel de Chetumal, pidió el beneficio de la prisión domiciliaria, no se lo han concedido, y pidió también, le pidió el indulto al presidente López Obrador. Todo eso ha pasado, Mario, y mira en qué situación quedas después de esta resolución. Buen día de nuevo, te escuchamos. Buen día, la verdad, Ciro, estoy bastante desolado por la ilegalidad de esta resolución de la magistrada Angélica Marina Díaz. Podría decir, pues, soy abogado penalista, y porque mis propios abogados lo han definido como una resolución aberrante, llena de falsedades que son fácilmente demostrables. Pues, qué falsedades, pues, desestima mi edad de 71 años, y lo que dice la ley de adultos mayores, pues no es justificación ser adulto mayor. Bien, pero no toma en cuenta el expediente clínico. Dice que desde que llegué recibido allá en el Ceperepsi todos los recursos médicos y humanos, todos los medicamentos, y eso no es cierto. El juez originalmente me negó ir al reclusorio norte, porque recordarás que te expliqué en la entrevista, tuviste a bien darme, que allá en el Ceperepsi no hay nada, no hay ni especialistas, no hay especialistas médicos, ni aparatos médicos, ni medicinas, y quedan lejos de cualquier centro de atención, cuando menos de segundo nivel. Pero la magistrada se atreve a decir que el Ceperepsi es el ideal, textualmente, para que compurgue mi pena de prisión, porque es un centro de reclusión de alta especialidad médica. Tú nos dijiste que no había ni medicinas, que no había ni aspirinas, Mario. No, no había. Las medicinas que yo tenía que consumir las tenía que comprar mi abogado, porque ahí no me las podían dar, y eso lo reconocieron ahí mismo. Ellos me daban la receta para que la compre mi abogado. Dice la magistrada que el Ceperepsi cuenta con espacios para la hospitalización de tercer nivel. Ciro, tercer nivel es un especial de alta especialización, de alta complejidad, como los hay en la Ciudad de México. Ese lugar, el Ceperepsi, solo es de origen un hospital para enfermos mentales, porque eso es Centro Federal de Readaptación Psicosocial, con un pequeño espacio para atender si tuvieran otras enfermedades, que viene siendo de 10 metros por 13 metros, donde a fuerza metieron 11 camas pegaditas, pues no caben más. Porque ahí están mandando enfermos, presos enfermos de otras enfermedades, que no son atendidos. Cuando yo estuve ahí, se murieron tres. Y por eso yo recordar que pedí salir de ahí, e incluso me estaban extorsionando a poder salir. Cuando a cualquier preso, en cualquier reclusorio, si están enfermos, lo pueden trasladar. Entonces, es lamentable, es una decisión aberrante. Está hecha con toda maldad, pero sobre todo, jurídicamente, hay una violación a mis garantías, a dos fundamentales. El derecho a la salud. La magistrada pone que se cumple esa garantía, llevándome el Ceperepsi. Y al contrario, tan solo el traslado está prohibido por los médicos de aquí, porque yo no solo tengo el problema respiratorio en el último grado del EPOC, que se llama GOL 4, médicamente hablando, sino que tengo afectaciones del corazón derivados de tantos años de este problema y de la falta de atención médica. Entonces, tengo problemas con la válvula mitral, la válvula coronaria, con el crecimiento irregular de un ventrículo. O sea, el corazón no funciona bien. Entonces, pero dice la magistrada que ninguno de los dictámenes médicos establece la imposibilidad. para compurgar la pena en un centro de reclusión, y menos en el Ceperepsi. Y eso es absolutamente falso, mira. Y allá te quieren mandar, Mario. ¿Eh? Allá te quieren mandar. Supongo que van a impugnar esta resolución, pero allá te quieren mandar de regreso. No me quieren mandar, ya lo ordenó. Bueno, ya lo ordenaron. La orden es... Pero vas a recurrir esto, vas a... Sí, vamos con un amparo. Ojalá me den la suspensión, porque si no me van a llevar. Fíjate, dice, se instruye al juez para que ejecute todas las acciones necesarias para que Mario Néstor de Nueva Madrid sea reingresado al Ceperepsi. Te digo, el puro traslado me hace un daño enorme. Y luego estar ahí donde no hay atención. Hay una maldad detrás de esto, Ciro. ¿Una maldad de quién, Mario? ¿Una maldad de quién? Pues, en este caso yo solo puedo hablar de quien dictó la sentencia, que es la magistrada Angélica Marina y del anterior, el juez que negó también, Enrique Vázquez Pérez. No puedo suponer que hay otra intención, pero ellos dos están actuando con la ilegalidad. Déjame decirte. Sí. Dice, perdón, ninguno de los dictámenes médicos establece imposibilidad de compurar la pena en un centro de reclusión. Eso no es cierto. El dictamen oficial, por ejemplo, el de la perito de la Fiscalía General de la República, una médico, dice que si me llevan un centro de reclusión corre peligro mi vida por una crisis pulmonar cardíaca. Y lo dice claramente. Por eso la magistrada, al igual que el juez, violaron la ley. Ciro, mira, la ley dice claramente la valoración del juez para dar este beneficio se apoyará en dictámenes de peritos médicos. Y a él le presentamos ocho dictámenes privados y la Fiscalía presentó el dictámen oficial. Perdón que está abundando en ello, pero es que no hay razón legal. Criterio fuera de toda lógica jurídica es abuso y legalidad. ¿Cómo mandarme a un lugar donde me agravé porque no me atendían? Tuvo un año ahí aislado, incomunicado. Y sin atención médica. Mario, no hay nada. ¿Hace cuánto tiempo el Congreso de Quintana Roo le pidió, pidió tu indulto, se lo pidió al presidente López Obrador? ¿Cuándo fue eso? ¿En qué mes fue? En septiembre pasado. ¿En septiembre? ¿De este año? Estamos hablando de dos meses. Agosto. Perdón. Fue en agosto, sí, yo creo que ves un poco antes. Fue en agosto. Le pidieron al presidente López Obrador que te concediera el indulto. Porque por un lado, ustedes, tus abogados, han pedido el beneficio que suponíamos de tener que dar por tu edad de compurgar esta pena en tu casa, el beneficio de la prisión domiciliaria. No te lo están dando. Por el contrario, te están mandando a regreso al Centro Federal de Morelos. Pero por otra parte, hay una petición del Congreso de Quintana Roo al presidente López Obrador para que te conceda el indulto. Por ahí tampoco hay nada, Mario. Mira, en septiembre, la nueva legislatura que entró justo en septiembre ratificó, creó una comisión con los ocho partidos que están representados en la legislatura y en pleno y por unanimidad ratificaron pedirle el indulto al presidente. ¿Por qué? Porque está visto de que con estas acciones del juez y el magistrado del Poder Judicial me están llevando a quedarme aquí, pero no solo eso, a recursos legales, a recursos legales que no tienen más solución que me lleven a mí al jefe EFSI. Y el indulto tiene toda la capacidad del presidente López Obrador para otorgarlo conforme al artículo 97 bis del Código Penal Federal. Ese artículo le concede toda la capacidad. Mira, pero por lo visto no lo quiere hacer o no tiene prisa en hacerlo el presidente López Obrador. Tal vez no tiene prisa, pero mira, él dijo en noviembre del año pasado que habría justicia, le dijo a mi hijo, dígale a su papá que va a haber justicia. Luego se lo dijo a la presidenta municipal, a Mara Lezama, la presidenta municipal de Cancún. Luego lo ha expresado en otros foros, al igual que la doctora Olga, que amablemente está atendiendo este asunto. Pero pues, Ciro, yo no veo claro cómo se resuelve esto. Mira, si me llevan a mi casa, pues sabrá Dios cuándo porque están poniendo demasiados peros. Sí. No se va a resolver por ahí y va a ser prisión de todas maneras. Mira, cuando le dieron el arraigo de la maestra Elvester, hasta le prohibieron usar celular. Sí. Entonces van a condicionar estar en prisión. Tú lo que quieres es el indulto. El indulto quiero, se lo pido, por favor, por tu conducto, al señor presidente, écheme la mano, al señor presidente, son muchos años. Este asunto comenzó hace veintiocho años, hace veinte años, ocho meses, cuando terminaba mi mandato y tengo dieciocho años y medio en la cárcel por algo que no hice. Ciro, el Congreso del Estado, a través de cuatro legislaturas ya, que son de tres años, durante más de seis años, hice una investigación de todos los hechos por una razón, a mí me acusaron de que usé personal del gobierno del Estado, vehículos del gobierno del Estado, terrestres y aviones para apoyar a los narcotraficantes. Y no has dicho que la persona con la que supuestamente te coludiste para el delito ya está en libertad, ya no habría una razón para tenerte en la cárcel, si es que alguna vez la hubo, pero nos quedamos, Mario, con esta petición que le haces al presidente López Obrador de que te conceda el indulto. Pues es que además soy inocente, yo pido a ti, a todos los medios, a la sociedad que comprendan esta injusticia, está aprobado, el Congreso del Estado le está diciendo, mire señor presidente, aquí le anexamos el dictamen donde se demuestra que todos los hechos de que acusaron a Mario Llanó no son falsos, que los delitos son fabricados, concédale el indulto, está diciendo, pues no solo eso, sirve, ahorita hay un movimiento social en todo el Estado levantando firmas para sustentar esta petición, la gente le está diciendo, señor presidente, concédale el indulto, Mario Llanó, y con eso quedo libre. Nos quedamos, tenemos que cortar, Mario, un último comentario. Sí, pues mira, cuánto tiempo me queda de vida, y enfermo como estoy, y que me quieran tratar de esta manera, y mandándome ese lugar para que termine de morirme, ahí no se va. Bueno, nos quedamos con este mensaje y te agradecemos muchísimo esta llamada. Gracias, Mario Villanueva. Buen día. Gracias, gracias. Gracias.